¿Qué tal, mi playera de los fantasmas? Inche, bandita, mira. Vamos a estar allá con mi canalito Javier y los fantasmas de todo México presentando su tercer aniversario allá cerca de los volcanes. Dos días, dos días de rock and roll a nosotros nos toca el 11 y el 12 ahí ustedes ven en la propaganda llévense su traje de baño para que enseñen las patas de chichicuilote no es cierto muchachitos yo sé que todos los hombres tienen las patas de chichicuilote menos las mujeres está chida mi playera, la verdad allá nos vemos 11 y 12 les digo que va a haber dos días de camping festejando a todos los los bikers azules y platas de todo México porque también en el gabacho ya nos estamos expandiendo ya vamos a ver fantasmas por todos lados ahora nos vemos bandita al que no vaya así los saludo y les voy a llevar unos unos este compactos para regalarle a la bandita ¿va? allá nos vemos 11 y 12 acuérdense festejando a los fantasmas bikers que Dios me los bendiga al que no vaya ya saben que así los saludamos y y y y y y y